Empezar Parece que Cindy Está en modo manca Y No sabe que hacer Es el proceso de baneo Es el proceso de baneo No se hace por favor Por eso nos vamos a ir a Pokémon Stadium 2 En el primer encuentro Vamos a ver los personajes El orden que les di por favor Cide 1, 2, 3, 4 Parecer estos muchachos No se deciden A ver, pícale si quieres A ver, pícale tu primero A ver, pícale tu primero No, a ver si Pícale tu primero Si, primero Si puede ser Pero no es eso Es que ahí nada mas el que estaba conmigo le tiene que parar el escenario Ahí esta Aparecer Todos manquean Para Tenemos la manqués de estos muchachos para conectar sus controles Tenemos por ahí un Incineror Un Donkey Kong Tenemos por ahí un Marf Y comenzamos este Este primer encuentro de dobles Tenemos Marf Lucina Contra Donkey Kong Y Ain Sin Error Ambos equipos Con un Juego bastante sólido Vamos aquí Estos muchachos Como Prácticamente van iguales 84% En Donkey Kong y Lucina Al mismo tiempo 77% para Incineror Vemos como Marf Poco a poco va campeando sus opciones Guardándose de manera estratégica Y ese tip Va a ser suficiente para eliminar El primer stock de Donkey 95% Lucina se ve en En peligro Offstage para el equipo rojo Rápidamente Incineror Castiga ese recovery Con ese tip Eliminando el segundo stock del equipo rojo Incineror Campeando bastante bien la situación Sabe que Con un par de golpes Puede hacer bastante daño Tenemos ahí Una presión por parte de Marf Y Lucina Para poder hacer daño A Donkey Excelente combo game Por parte del equipo rojo Que pone a Donkey En situación complicada Sin embargo Donkey consigue regresar La plataforma Y castigar El siguiente stock Para el equipo rojo Equipo rojo 4 stocks Equipo verde 5 stocks Porcentaje muy peligroso Para Incineror 145 Sin embargo Ha sabido mantenerse En la plataforma El equipo verde Resiste lo que más puede Tanquea lo que más puede Rápidamente Incineror Sale de la plataforma Por parte de Lucina Quiere ahí Hacerle un edgeguard Sin embargo Marf Le castiga el recovery Rápidamente Llega Incineror A Tener Control De la plataforma Y Marf Una vez más Cubre la opción De recovery De Donkey Sin embargo Donkey se recupera De manera inmediata Con ese smash Poniendo En una situación Muy pareja A ambos equipos 3 stocks Cada uno Marf con 78% 90% Para Marf En este momento Es el más golpeado Más afectado Dos stocks En Marf Dos stocks En Incineror Buena cantidad De daño Por parte de Donkey Que rápidamente Hace un spike Impresionante Dándole la ventaja Al equipo verde Incineror Consigue regresar Sin embargo Golpea a Donkey En el camino Vamos a ver Un poco de como Alguien casi Hace el throw A smash Sin embargo No lo llega A conectar Donkey Lucha por regresar A la plataforma A pesar del Porcentaje Que tiene Y rápidamente Ejecuta Ese Pi cargado Y no Consigue regresar A la plataforma Dejando Una situación Dos contra uno A Incineror Sin embargo Lucina Está con 89% Y un buen golpe Puede hacer la diferencia Se viene el Ariad Que eleva Todavía más El porcentaje 94% 115% Lucina Incineror 55% Excelente counter Vamos a ver Si le resulta Asestar Un buen golpe Sin embargo Empieza el combo Game De estos muchachos Rápidamente Incineror Gana el control Del escenario Y elimina A Mart Y rápidamente También elimina A Lucina En un comeback Legendario Llevándose Este primer encuentro El equipo Bueno 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 Más 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 En un comeback El show Y uno Hay Rápido Bueno Mira Vamos A druga Todo lo de mi manejando aquí Son carros Ah, bueno, estoy muy bien Tengo manejados Y Y Yo me adapto a Yo me adapto a Yo me adapto a Y vamos a este Segundo encuentro Vamos a Town and City Vemos como hay un Juego neutral bastante peleado por parte de ambos equipos Sin embargo la situación dos contra uno Se hace presente para Lucina Que rápidamente Regresa al control del escenario Vemos como Mart es el que Tiene más porcentaje de daño Vemos un poquito de Edge Guardian Para Mart Que rápidamente eleva a 74% A Incine Horror Sin embargo no es suficiente para poder acabar con el stock A pesar de todo El Edge Guardian que lo hizo Vemos como rápidamente Incine Horror Supresivamente es eliminado como primer Y Backer por parte de Mark Que elimina rápidamente a Donkey Kong Vemos ahí como hay un poquito de Bait Se viene el combo game por parte de los dos Y excelente throw A Ding Dong por parte del equipo verde Lucina ahí con porcentajes peligrosos El equipo rojo tratando de cuidar Lo que más puede la ventaja que tienen Sin embargo el equipo verde Está muy concentrado a la hora de entrar No quiere arriesgar en el momento de Atacar al equipo rojo El equipo rojo poco a poco se ve acorralado Lariat excelente por parte de Incine Horror Que hace bastante daño a Lucina 80% Mark podría ser el siguiente Salir a la plataforma Sin embargo Lucina se equivoca Y le da un smash Que termina castigando a Donkey Kong Con ese B cargado Con ese puño devastador Rápidamente el equipo rojo Tiene la desventaja en este momento 3 stocks a 4 stocks Incine Horror ahí llegando de manera segura A la plataforma Y tratando de dar espacio A que Donkey pueda cargar su puño Side B que falla por parte de Incine Horror De Donkey perdón Que sin embargo Incine Horror regresa a la plataforma Y consigue empujar a Mark Para llevarse el siguiente stock Situción muy complicada para el equipo rojo Excelente combo game Por parte del equipo rojo Que consigue quitar el stock a Donkey Sin embargo la ventaja del equipo verde Es muy notoria Vamos a ver si este Incine Horror Puede aguantar más Y hacer un poquito más de daño Donkey ahí queriendo cubrir Las opciones de la plataforma Sin embargo rápidamente Hemos el combo de 2 contra 1 Ahí Mark queriendo hacer un poquito de Edge Guarding Pero consigue alcanzarlo Donkey con ese OP Mario Lucina haciendo buen control Stage Sin embargo Lucina se pone en una situación de desventaja En la orilla Que rápidamente contrarresta con ese Graph Incine Horror ahí luchando por cubrir las opciones Si no es mi La Riat Es el tuyo Rápidamente Donkey le quita una vida al compañero Para no dejarlo solo Incine Horror en este momento va a empezar a campear un poquito más Jugar muy seguro Excelente Lariat Excelente tornado por parte de Incine Horror Vamos a ver si puede conseguir un buen golpe Incine Horror sale lejos de la plataforma Pueden ser los últimos instantes del equipo verde Sin embargo el equipo rojo está presionando bastante fuerte Excelente tornado por parte de Incine Horror Y consigue regresar y consigue regresar a la plataforma No lo consigue Vamos a ver si Donkey puede remontar Y al quererse recuperar con ese rol rápidamente es leído por el equipo rojo Que se lleva este segundo encuentro Cindy ¿En dónde lo tengo que poner Cindy? ¿En dónde lo tengo que poner? ¿En dónde lo tengo que poner? Excelente juego del equipo rojo que en este momento están planeando la estrategia que escenario Van ahí Si no si quieres Vemos que es un producto que está Debería bajada afuera Vamos a ver 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 Si hago el downpro Y un tipo de pegado Si hago un partido Yo no tengo el tiempo Debería 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 Y vamos con este tercer encuentro Pokémon State Dungeon 2 Será el lugar en donde Acortezca esto Vemos como rápidamente Ambos equipos empiezan a jugar Querer ganar el juego neutral Y el control del stage Ninguno logra Sacar ventaja de la partida Sin embargo vamos a hacer lock por parte de Mark Empieza a escardear a Donkey Sin embargo Donkey consigue regresar seguro a la plataforma Excelente castigo por parte del equipo rojo Que Lucina consigue enviarlo Lejos de Con ese counter Quitar el primer stock para tomar la ventaja del equipo rojo Vemos un juego bastante agresivo Por parte del equipo rojo Que no se había dado En el juego pasado Y rápidamente Incinero es eliminado Dándole la ventaja al equipo rojo 6 stocks a 4 stocks Vemos como hay un poquito más de combo game Por parte de estos muchachos Dancing Blade por parte de Lucina Que rápidamente es castigado por Incinero Situación 2 contra 1 En la parte izquierda del escenario Sin embargo Mark consigue eliminar ese stock De Donkey Con ese backer 120% Lucina 115 Mark Ese downer A operar por parte de Donkey Consigue eliminar el stock de Mark Vemos mucho castigo por parte de Incinero Hacia Lucina Que le quita su primer stock Sin embargo la ventaja en este momento La tiene el equipo rojo Poco a poco el equipo verde Quiere empezar a recuperarse No consiguen el combo game Sin embargo el daño ha sido brutal Mark 108% En cualquier momento Puede ser suficiente para cualquier golpe Para capitalizar el stock Sin embargo Mark es complicado Ese OP Ese recovery de Incinero Hace que Finalice ese Siguiente stock Poniendo de alguna manera Este juego parejo Tres stocks para cada equipo Todavía quieren conseguirlo Vamos a ver si consigue Ese Lariat Primer intento Y no Falla Sin embargo Donkey Se enoja Haciendo un downer smash Que Aleja muchísimo Alucina Tenemos un Mark Que empieza a jugar Con el micro spacing Y ese Lariat No fue suficiente Para poder eliminar A Mark Pero si para ponerlo En una situación complicada Mark consigue regresar A la plataforma Y rápidamente Apoya a Lucina Para que pueda regresar Vemos como el equipo verde Quiere Definir rápidamente La ventaja En este encuentro Incinero ahí Apoyando a su compañero Para que pueda regresar De manera segura Vamos a ver si Donkey Y se le termina El escudo Que no conecta Al smash Sin embargo El segundo intento Es más que suficiente Para poner este juego En toda la ventaja Del equipo rojo Tres stocks a dos 118 Lucina 93 Mark Vamos a ver Si Incinero nos puede regalar Otro comeback Intenta regresarse Incinero Sin embargo Excelente tornado Por parte de Incinero Que manda lejos A los dos contendientes Sin embargo El spacing Se hace presente Incinero no se rinde Lo sacan de la plataforma Vamos a ver Si consigue regresar Lariat Por parte de Incinero Que lo eleva A 141 Un buen dash attack Y consigue eliminar A Lucina De manera impresionante Ese neutral air Un buen dash attack Y es suficiente Para Mark Lucina 0% Incinero 83 Mark juega El papel de Bait Rápidamente es castigado Y ese dash attack Es más que suficiente Para poner Un comeback En la mesa Sin embargo Lucina Es un personaje Bastante fuerte Backer por parte de Lucina Que pone en una situación Complicada A Incinero Se recupera De manera Segura Otro backer Que lo pone En situación de orilla Sin embargo Rápidamente Con el OPI Puede recuperar La plataforma Poco a poco Eleva a Lucina 21% A 140 Lucina Necesita conseguir Un backer Para eliminar A Incinero Sin embargo Incinero Empieza a jugar Con La mente De Lucina Y se viene El Lariat Que casi Define el juego Sin embargo No es suficiente Incinero Quiere darle La vuelta A la situación Graf Por parte de Lucina Que lo envía Hacia adelante Y rápidamente Intenta regresar Con el OPI Sin embargo El doble OPI De Lucina Hace que pueda regresar A la plataforma Poniendo Una situación Muy tensa 187% 94 Situación complicada Para ambos jugadores Que están dentro Del stage Cualquier golpe Es suficiente Para eliminar A Incinero Sin embargo Lucina También no se salve De cualquier golpe Vemos como Lucina Se pone En situación De orilla Incinero Espera El golpe La paciencia Es vital En este momento Dash Otaque Falla Sin embargo Ese tornado Es más que suficiente Para llevarse Este segundo Encuentro Aucardo Y Alex 96 English Kindle 17 20 20 20 20 20 21 21 30 21 23 Sin 25 Gracias por ver el video